Precisamente sigue la presencia de las autoridades en el municipio de Soacha tras la devastadora explosión, ustedes veían, que tuvo lugar en la polvorería El Vaquero, que causó la trágica muerte de una mujer. La gravedad de esta emergencia requirió la intervención de más de cinco unidades del cuerpo de bomberos que se desplazaron rápidamente hasta ese lugar. Juanita, la saludo en este momento y usted nos tiene detalles de qué fue exactamente lo que pasó. Johanna, las autoridades aún se encuentran buscando las causas de este posible, de este hecho y también están al tanto de los 38, las 38 trabajadores que tuvieron que ser trasladados a los siguientes centros médicos. En el Hospital Cardiovascular se encuentran cinco personas, en la Clínica San Luis 19 personas, en el Hospital Mario Gaitán se encuentran cuatro personas y en el Hospital Simón Bolívar una persona. Seguimos del lado de la familia también de la Teala de Núñez, la mujer que falleció en este incidente. Cuatro y veinte de la tarde, el municipio de Soacha registra una fuerte explosión. Los organismos de socorro de la ciudad activan sus mecanismos para atender la emergencia y articularse con entidades del distrito y del departamento de Cundinamarca. Más de 230 unidades de socorro del municipio de Soacha, el departamento de Cundinamarca y la capital del país, atendieron la emergencia causada por una explosión en la fábrica de pirotecnia El Vaquero, ubicada en la autopista sur sentido Soacha, Bogotá, a la altura de la Comuna 1. Cinco y cinco de la tarde, el alcalde del municipio da su primer parte ante la situación. Recientemente se presentó una explosión en la empresa Pirotécnicos El Vaquero, ubicada sobre la autopista sur entre el barrio Ducales y el ingreso al barrio Compartir. Seis veinticinco de la tarde, se reportan un total de veintinueve personas heridas trasladadas a los siguientes centros asistenciales en Soacha y Bogotá. Hospital cardiovascular cinco personas, clínica San Luis diecinueve personas, hospital Mario Gaitán Llanguas cuatro personas, hospital Simón Bolívar una persona y se conoce un informe preliminar por parte del alcalde del municipio afectado. Ya tenemos paso de mando unificado desde las cuatro y veinte de la tarde. Allí hemos tenido la oportunidad de trabajar, como lo decía el capitán Farfán, con todos los organismos de socorro de Mosquera, Fusagasugás, Ibaté, Biotá, Bogotá, que nos ha colaborado mucho y estamos por supuesto atentos con la unidad de riesgos del departamento de Cundinamarca. El balance general, ciento cincuenta operarios evacuados en su totalidad, lamentablemente una persona fallecida y treinta y ocho trabajadores y trabajadoras heridas, varias viviendas afectadas y familias que tuvieron que pasar la noche con bolsas de basura en sus ventanas para evitar el frío. Las causas de esta explosión aún son materia de investigación por parte de las autoridades. ¡Suscríbete al canal!